Escúchame, tenemos que conversar, ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar, cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión, ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar, esa situación no da para más Hoy doble día estoy viviendo en mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra, vivo corriendo sobresaltado Querido amigo, dame un consejo, las dos me abrigan, todo su afecto No quiero irla, me doy perderla, pero mi vida es un infierno Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar, cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión, ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar, esta situación no da para más Hoy doble día estoy viviendo en mis dos casas, mis dos mujeres Soy con una, extraño a la otra, vivo corriendo sobresaltado Querido amigo, dame un consejo, las dos me abrigan, todo su afecto No quiero irla, no quiero irla, me no perderla, pero mi vida es un infierno Hoy doble día estoy viviendo en mis dos casas, mis dos mujeres Él soy con una, extraño a la otra, vivo corriendo sobresaltado Querido amigo, dame un consejo, las dos me brindan, todo su afecto ¡Suscríbete al canal!